A pesar que sobreviven al primer concurso juntos, la mayoría de jugadores no confían los unos del otro Al mismo tiempo las cosas se salen de control para los traficantes, algo que tendrán que resolver antes que sea demasiado tarde El juego del calamar, capítulo 5 Al equipo de Giun le cuesta ganar Sangu les pide a todos que empujen hacia adelante, que si no hacen eso perderán Todos avanzan, eso hace que el equipo contrario se caiga Luego jalan fuerte la cuerda, gracias a eso obtienen ventaja Toman al otro equipo al abismo, aunque se demora en caer la guillotina Finalmente ganan, sobreviven gracias al plan de Il Nam y la estrategia de último minuto de Sangu Recogen los cuerpos, mientras que el líder borra los eliminados La concursante que reclutó Sayok le pregunta su nombre Sayok le dice que no le interesa ser amigos El equipo de Giun llega a la sala principal Los matones se sorprenden que hayan sobrevivido A Doxo le preocupa Minjo El concurso de la cuerda llega a su fin Cada vez quedan menos participantes El detective Ha-Jun con sus compañeros se llevan un cuerpo agonizando Después se ve como un cuadrado que se cae al cajón Esconden el cadáver para que no sea incinerado Otros soldados reciben la caja con el cuerpo Se trata de los traficantes de órganos Acá nos damos cuenta que el compañero de Ha-Jun es parte de la red criminal Van en busca del doctor Minjo relata como fue que sobrevivieron La mujer ahora dice ser parte del equipo de Giun Pregunta quién es el capitán Sangu le dice que no tienen Que todos son iguales Minjo les dice que su equipo es mejor que el de Doxo Luego le preguntan a la mujer por qué la votaron de ese equipo Responde que ella fue la que los dejó Sangu no le cree Piensa que la votaron porque ellos sabían de qué trataría el juego Acá nos damos cuenta que el doctor le reveló a Doxo Que jugarían a la cuerda Es por eso que buscaron hombres fuertes Falta poco para la hora de dormir El equipo de Giun piensa en un plan para la noche Temen que haya otro motín Sayok dice que no confía en nadie Que cualquiera podría atacar Giun cree que deberían protegerse con barricadas Entonces empiezan a armarlas Doxo se acerca a Giun Se burla diciendo que las barricadas no lo protegerán Giun le dice que él debería cuidarse de sus propios compañeros Que podrían asesinarlo por ser el más fuerte El hombre hace que el maleante desconfíe de su equipo Le preguntan a Doxo a quienes atacarán en la noche El matón dice que a nadie Que se tomarán un descanso Luego pregunta por el doctor Responden que fue al baño Se ve al doctor junto con los traficantes A su vez que el soldado cuadrado sigue borrando toda evidencia Proponen vigilar de a dos Il-Nan quiere hacer guardia pero piensan que se quedará dormido Sang-Goo se ofrece Ali dice que lo acompañará Se apagan las luces Informan a los soldados que regresan a sus habitaciones Se van todos menos el detective Giun y su compañero Sang-Goo y Ali están vigilando Ali le ofrece comida a Sang-Goo El hombre no quiere aceptarlo Le dice que no tiene por qué ayudarlo Ali le responde que es un agradecimiento por salvarles la vida También por haberle dado dinero cuando lo necesitaba Acá nos damos cuenta que los jugadores A pesar de haber formado equipo No confían entre ellos Ali cuenta que solo tiene a su hijo y esposa en Corea Sus demás familiares están en Pakistán Ambos dicen necesitar mucho dinero Para arreglar sus vidas Razón por la cual decidieron participar en los juegos En tanto el detective Giun se dirige a la sala de tráfico de órganos Su compañero le pregunta por qué no estuvo presente ayer Que los demás casi lo asesinan si no fuera por él Acá nos damos cuenta que Hyun sin saber Suplantó a uno de los traficantes Llegan a la sala de tráfico El doctor también está en el lugar Los demás enmascarados también lo regañan Por no estar presente en la noche anterior Los soldados corruptos apuran al doctor Le dicen que deben entregar la mercancía rápido Hyun observa todo mientras escucha sus planes Sang-Goo despierta a Giun Es su turno de vigilar En tanto Doxo dice no poder dormir El maliente ahora desconfía de su equipo Su compañero le dice que el doctor todavía no ha vuelto El doctor sigue abriendo cuerpos A su vez que los soldados lo siguen apurando El hombre se enoja Comienzan a discutir Un soldado insulta al doctor Lo amenaza a que haga bien su trabajo Ya que con el anterior cuerpo no lo hizo bien Ahora Hildan y Giun vigilan Giun le cuenta al anciano las deudas que tenía Justo cuando nació su hija Los momentos difíciles que ha pasado en su vida Que por eso ahora necesita ganar los juegos A Hildan le comienza a oler la cabeza El anciano tiene fiebre Sayok le da agua para que lo atienda Al mismo tiempo los soldados hablan de la anterior transacción Se quejan porque no les pagaron completo Ya que ese cuerpo solo tenía un riñón Luego Hayun pregunta que hicieron con el cuerpo Los enmascarados se sorprenden con la pregunta Le dicen que él estuvo presente en ese momento Comienzan a sospechar del detective El doctor los calla Dice que lo dejen trabajar tranquilo Giun cura Inan El anciano parece que se está debilitando Ahora Giun y Sayot hacen guardia La mercancía está lista Hayun y el otro círculo se van a entregar el paquete El barco con los compradores está por llegar El doctor les pregunta cuál será el siguiente juego Los soldados le dicen que no saben El hombre enojado les exige que pregunten El guardia dice que le avisará después El doctor no le cree En tanto Hayun y el soldado pasan por un pasadizo secreto Llegan hasta unas escaleras El doctor amenaza a un guardia Dice no confiar en ellos Lo toma de rehén A su vez que le dice al otro que averigüe cuál será el siguiente juego No le queda de otra que ir a preguntar El otro guardia le dice que le dará la llave de la sala de control Pide al doctor que él mismo lo saque de sus bolsillos Era una trampa El doctor asesina al soldado Viene el otro y lo ataca con un palo Se ponen a pelear El doctor escapa Hayun se encuentra con una bomba Su compañero le dice que están en el pasadizo secreto de los VIPs La bomba está por si pasa algo y tienen que explotar el lugar El detective pregunta quiénes son los VIPs Su compañero dice no saber nada más Llegan hasta abajo Después el guardia lo amenaza Al mismo tiempo el doctor sigue huyendo El soldado le informa al cuadrado que el doctor escapó En total son 5 los soldados corruptos Dos círculos, dos triángulos y un cuadrado El doctor corre y corre Llega a una sala de juegos En tanto el círculo le pregunta a Hayun su identidad Le parece extraño que no sepa de los VIPs El guardia sospecha que no se trata de su compañero Le pide a Hayun que se quite la máscara ¿Quién eres? Hayun lo apunta con su pistola Ahora le pide a él que se la quite El demascarado se lo saca El soldado llega con el doctor Le pide que vuelva con ellos El doctor no quiere nada El triángulo le dice que desaparecerá a los muertos Que nadie sospechará nada También le dice que no pasa nada cuando desaparece un soldado Pero cuando desaparece un jugador es peligroso El detective le tira el paquete al demascarado Le dice que uno de los muertos tenía solo un riñón Porque el otro se lo dio a él Hayun piensa que ese cuerpo era de su hermano En simultáneo el triángulo dice que averigüe el siguiente juego Le pide al doctor que se calme Se saca la máscara para que confíe en él El hombre comienza a confiar Después el guardia intenta atacarlo Pero justo llega el líder El soldado le dice a Hayun que no se trató de su hermano Ya que el cuerpo que abrieron era de una mujer Le dice que si no confía en él que revise su informe Que existen listas con todos los datos de los concursantes Estos se encuentran en la habitación del líder El guardia le indica por donde tiene que ir Después Hayun lo asesina En tanto el líder le dice al soldado Que no le interesa si trafico se come los órganos Lo que no permitirá es que ayude a jugadores a ganar concursos El líder dice que la igualdad es el aspecto más importante de los juegos Que ahí los jugadores no tienen desigualdad A diferencia de sus vidas allá afuera Lo asesina por romper esa norma También acribillan al doctor Hayun ahora se dirige a la habitación del líder Llega al lugar Armado comienza a recorrer el sitio Informan al líder que encontraron a los involucrados del tráfico de órganos Examinan los cuerpos El líder cree que uno escapó Ordenan que busquen al que falta Aún no saben que se trata de Hayun El detective sigue investigando la habitación Suenan alarmas Todos se levantan Hayun encuentra un cuarto secreto Se trata del lugar donde están los datos de los concursantes Busca algo que lo lleve donde su hermano Encuentra libros de ediciones anteriores Acá nos enteramos que la isla está operando desde hace años Guardias llegan a la habitación donde dormía Hayun No encuentran a nadie Intentan localizarlo por las cámaras Pero tampoco hay registros El cuadrado cómplice borró todo Llegan a la sala principal Tampoco lo encuentran A Il-Nan le cuesta levantarse Su salud se deteriora En tanto Hayun sigue revisando los libros En la edición actual lo encuentra su hermano Luego el detective revisa la lista de los ganadores de cada año Encuentra el nombre de su hermano en la lista de 2015 Al revisar su información personal confirma que se trata de él Su hermano participó en los juegos de años anteriores Y así concluye el capítulo 5 del juego del calamar La red de tráfico de órganos fue desarticulada Se confirmó que operaban ilegalmente en el lugar Y que tenían al doctor de cómplice Ahora que ya saben que el principio principal es la igualdad Ya nadie seguro volverá a ser trampa ¿Quién es el hermano de Hayun? Los soldados lograrán atrapar al detective ¿Cuál será el juego que viene ahora? Todo eso y más en el próximo capítulo Si el video te gustó no olvides dejar tu like, comentar y compartir También suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos Nos vemos en el siguiente resumen